Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bendiciones y saludos. Seguro se están preguntando, miren que señores vamos, Cristina. Hoy nosotros estamos, ya este martes, desde el domingo, estamos acá en la Casa de Retiro de los Salesianos en Jarabacoa, República Dominicana. ¿Quiénes estamos? Un grupo grande de sacerdotes. Todos mis compañeros alrededor de ochenta sacerdotes estamos acá haciendo este retiro espiritual, recargando las baterías espirituales para así poder entonces seguir dándonos al pueblo de Dios. Ya envié entonces por YouTube, envié el video de la misa que estuvimos celebrando todos también y hoy pues como de costumbre, estamos celebrando diariamente, vamos a decir, en esta hermosa iglesia. Vamos pues con ánimo, con amor, con alegría, con devoción a seguir celebrando. Ya he puesto y he orado muy fuertemente por tus intenciones, por tus necesidades. Ya he puesto en manos del Señor todas estas intenciones, así que vamos a pedir a Dios Todo Poderoso que nos acompañe, nos bendiga y nos proteja siempre. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se simiente en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y diríjela hacia la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos ahora para escuchar la proclamación de las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en su capítulo 1, verso 10 hasta el 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la esperanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilen al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la vida. Vengan pues y disfrutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean incendidos como la cúrcura, vendrán a ser como blanca leal. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios que alabamos, Señor. Al Salmo 49 vamos a responder. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré de cerros de tu casa, ni caminos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú crees esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te arrependeré y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que le cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomado del Evangelista Mateo en su capítulo 23, verso del 1 al 12. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Montes se han sentado los espivas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles. Y de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las banjas del mando. Les agrada ocupar los primeros lugares y los banquetes y los asientos de olor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados, que así sean. Mis queridos hermanos, en este martes de esta segunda semana de cuaresma, y en este lugar tan hermoso donde nos estamos retirando para recargar las baterías espirituales, pido al Señor una oración muy especial por ti, por tus intenciones, por tus necesidades. Ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones, y estamos acá precisamente orando, en una oración intensa, en un lugar aparatado estos tres días. Aquí, para vuelvo repito, recargar las baterías espirituales, para uno no es para hablar también con más insentido, como también nos dice la Palabra de Dios hoy. Así que, en este tiempo de cuaresma, como siempre, el Señor nos invita a esto. Recuerden el plan, la oración, el ayuno, pero sobre todo también la limosca. En la primera lectura de hoy, el Señor nos está hablando a través del profeta Isaías, y nos reclama, nos dice, ¿Tú no crees que yo sé que tus sacrificios de verdad son buenos y están ahí? En el sentido de que vienes a misa, vamos a pensarlo así, en el sentido de que comulgas, en el sentido de que haces tus oraciones, pero sin embargo, dice, si tú quieres que tus pecados, mis pecados, blanqueen, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor, darnos un golpe de pecho, alabar y glorificar a Dios, gloria a Dios en lucha, sí hay que hacerlo. Pero sobre todo, dice el Señor, si tú quieres que tu gran pecado, mi gran pecado, blanqueen, que sea borrado, pues dice el Señor, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilen al oprimido, defiendan los derechos del cuerpo y la causa de la vida. Vuelven y les repito, queridos hermanos, y ojalá me escuchen y ojalá se escuchen la voz de Dios. Dios, no es lo que uno dice, no es lo que uno dice, no es lo que uno dice, es lo que uno hace, porque muchas veces no es las oraciones que uno haga tampoco, eso nos tiene que llevar a Dios, no es las misas que uno va, no son tantas cosas, hay que rezar mucho, pero sobre todo hay que cumplir la justicia y la misericordia de Dios. Recuerden que uno se va a salvar en la oración, pero también en el sacrificio, pero también sobre todo en la ayuda a los demás. Estos tres elementos que atraviesan la cuarencia de nuestra vida, como les digo, no se pueden separar, porque hay personas entonces que les gusta entonces nada más hablar y le aparentar, son como las campanas de la iglesia, que llaman a todo el mundo a misa, y usted nunca ha visto una campana en misa, no van, son de las personas que quieren siempre brillar y tener que estar adelante, adelante, como decimos, y no, lo importante es hacer las cosas, no para que los vea la gente y los ven llamando, porque la palabra de Dios dice, no le llamen maestro, no le llamen esto, no quiere decir la palabra, sino la actitud, la palabra, ah, bueno hay maestro, hay padre, no se refiere a eso, se refiere a gente que se cree más que todo el mundo y que hay que hacer referencia y nada de eso, todos somos iguales delante de Dios, lo que tenemos es que cumplir la voluntad de Dios día tras día, así que ánimo y muchas bendiciones y a dejarnos de cosas y a cumplir la voluntad, allí donde el Señor te ha plantado, como padre de familia, como madre de familia, como estudiante, como hijo de la casa, usted tiene que dar testimonio de Cristo donde quiera que esté, y esa es la realidad, bendiciones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que nosotros demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Por los pobres, presos, huérfanos, judas, desamparados, para que nosotros les ayudemos en sus necesidades, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Por todas las intenciones que ustedes envían, para que el Señor nos conceda los deseos de nuestros corazones, si es que es en su plan y nos conviene, roguemos al Señor, te rogamos, óyelos. Padre de misericordia, escucha estas bendiciones, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida, de la velocidad y ahora que presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón conmigo y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso, amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar, Señor, de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santificanos, Señor, complacido por estos sacramentos, purificanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Tú has querido de que diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ello nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os ande en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os ande en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto y pon de oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a la superfección por la calidad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se murieron en esperanza de la resurrección, por todas las intenciones que ustedes envían a diario, por tantas personas que piden oración, por sus enfermedades físicas, pero también por sus enfermedades mentales, psicológicas, por la loquera que se nos meten a nosotros también, por la gente depresiva, por la gente bipolar, por la gente que le habla mal a los demás, por la gente que no coordina las cosas, por la gente que son ellos orgullosos, pero sobre todo también Señor libre de tantos vicios, de tantos males que tienen, de los pecados también de la lengua Señor, que están acabando con la familia, con la unidad, y ten misericordia a todos nosotros. Y así comparía la Virgen Madre de Dios, a José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos doy dignos de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo que realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por eso, Cristo nuestro Señor, amén. Cuerpo y sangre de Cristo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oremos. Muestra de propicio, Señor, y que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por eso, Cristo nuestro Señor, amén. Hoy la palabra nos está hablando acerca de las prácticas de misericordia. Seguir, darle, comer al ambiente, vestir al desnudo, que es lo que estamos haciendo en este plan de la Parroquia Cibernética en este programa. Oración constante, pero no podemos separar del sacrificio. Recuerden la coreta del sacrificio y reunir cosas que a usted le agrada, por ejemplo, para ir reuniendo el dinero. No café, no tomar, no jugar, sacar el dinero también de su trabajo para esto, porque estamos haciendo la casa de Doña Juana. Recuerden que es una obra de necesidad. También dando de comer a los hambrientos, a 80 familias, todas las semanas ahí llevando la comida, gracias a ustedes. Vistiendo el desnudo, gracias a las cajas que ustedes envían también con ropa y alimento y todo eso. O sea, sigamos en este plan de amor. Estamos también, recuerden todos los días subiendo, pues, una imagen para que la pongan en el perfil. Una meditación, la homilía. También estamos subiendo las misas y por YouTube. Apoyen nuestro canal de YouTube. Recuerden, hagan la homilía para poder entonces también a sí mismos seguir evangelizando por todas partes. Y aparte también monetizarlo para seguir entonces recibiendo, pues, ese dinero para siempre ayudar a los pobres a los que Cristo quiso. Así que, mi teléfono, 1-829-222-6895. Y sigamos en este plan. Por ahí viene, después de la cruces de la misericordia, viene el reto oración y también viene el curso de discipulado y el gran reto de Semana Santa también. Así que animémonos. No te desanimes y que Dios Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga siempre desde este lugar tan hermoso que estamos retirados acá, todos los sacerdotes. Mis bendiciones, junto también a todos mis compañeros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones. Que Dios Todopoderoso les acompañe. Recuerden, mi teléfono, 1-829-222-6895. Estamos en YouTube y nos buscan también por ahí, por YouTube. Miren entonces la hermosura también de este lugar donde nosotros estamos celebrando la misa. Ya envié una misa con todos mis compañeros acá, sacerdote, y estoy celebrando esta misa para la parroquia cibernética acá con todos ustedes. Muchas bendiciones. Que el Señor les acompañe y a seguir colaborando con su gracia, con su paz y con su perdón. Que la gracia del Espíritu Santo les acompañe, les bendiga y les fortalezca siempre. Amén. Y recuerden, hay que ayudar. El que tiene mucho, que dé mucho. El que tiene poco, que dé poco. Pero hay que dar siempre. No sea tacaño, ni mucho menos hablador. Bendiciones.